Grupo de Oro Presenta Los senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Salvador Vega Casillas estuvieron presentes en el Encuentro Estatal de Capacitación a Estructuras Municipales organizado por el Partido Acción Nacional en donde manifestaron su postura en torno al resurgimiento de la ola de violencia desatada en Michoacán. Pues los seguimos viviendo, los seguimos viviendo y yo pienso que puede ser un proceso a mediano plazo así como tardó en incubarse décadas, resolverlo pienso que no durará décadas pero que no es tan fácil decir que ya se está eliminado. Evidentemente el nivel de violencia ha bajado, esto no significa que esté resuelto Acabamos de ver hechos ayer, antier, en varios municipios que nos hacen temer que haya otra oleada de violencia en el estado de Michoacán eso debe de estar muy atento el gobierno federal, el gobierno estatal incluso. En entrevistas por separado uno mostró seguridad y otro mesura para ocupar un lugar en la siguiente contienda electoral, aunque ninguno de los posibles postulantes cuenta con un lugar seguro en la boleta del 2015. La senadora Calderón argumentó que la estrategia federal utilizada en Michoacán no ha sido justificable ya que genera preocupación, aunque a su vez aceptó que nadie cuenta con el poder de resolver una problemática de la noche a la mañana, y mucho menos en el grado de inseguridad de Michoacán. Que tener la contundencia o la claridad para saber que no es magia, en ningún lugar hay magia, hay que tener estrategia, hay que ir informando, sí creo, y yo también se lo dije al secretario de Gobernación, que necesitamos confiar, y para confiar necesitamos que lo que se nos dice coincida plenamente con la realidad. En tanto, para el senador Vega Casillas, es necesario tener la certeza de que los próximos candidatos del 2015 estén limpios para que no nos vuelva a ocurrir en donde muchos de los políticos y dirigentes que han estado gobernando en Michoacán prácticamente le vendieron su alma al diablo. En donde muchos de los políticos y de los dirigentes que han estado gobernando en este estado, pues prácticamente podemos decir que le vendieron el alma al diablo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadratin.